Say J es la canción que nuestra representante en Eurovisión llevará el próximo 14 de mayo a Estocolmo. Varey tiene fuerza, personalidad y sobre todo un tema que canta íntegramente en inglés. Quiero estar pendiente de disfrutar, de cantar y de transmitir, es lo único. Seis aspirantes, una ganadora. Varey tras ser elegida entre sus compañeros, Chuso Jones, Electric Nana, María Isabel, Maverick y Salvador Beltrán. Se convierte en nuestra representante. Abrazar a mi chico, lo primero, que vino por detrás como un colar y me abrazó y fue maravilloso ese momento. Por el trabajo juntos también, porque es mucho el trabajo detrás. Y mis amigos, mi familia, mi madre lo primero que me dijo, pues lo has conseguido, lo has conseguido. A sus 33 años la compositora ha visto un sueño cumplido y la recompensa a un duro trabajo. Nunca he estado expuesta como ahora, entonces quizá las críticas cuando no estás tan expuesto son de la gente que te quiere y por lo tanto son caricias más que críticas. Soy muy insegura y creo que eso me va a doler, pero es necesario. Es necesario aceptarse a uno mismo y quererse a uno mismo a pesar de lo que venga alrededor. Y cuenta con el apoyo de su familia y del anterior representante, Edurne, que está dispuesta a darle buenos consejos. Me dijo que ya quedaremos para comer, ya quedaremos para ver tranquilamente. Me tiene que dar el teléfono porque no lo tengo, pero ya quedaremos tranquilamente y te contaré cosas. Me dice que te van a venir bien y le dije, por supuesto que muchas gracias, que es un amor, es muy cariñoso. CJ ya calienta motores y su ritmo discotequero comienza a enganchar a los más bailones. CJ ya calienta motores y su ritmo discotequero comienza a enganchar a los más bailones.